¡Buen día, apasionados por el universo! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del Proyecto Tic Tac. Y como siempre les digo, para mí, Linux Post-Install o José Albert, es un placer tenerlos al otro lado de la pantalla, disfrutando de nuestros entretenidos y útiles contenidos. Bueno, teníamos o tengo dos semanas que ya casi desde el último vídeo. Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo, como de costumbre, relacionado con nuestra serie actual de canales de YouTube, para seguir apoyando la difusión, el conocimiento de esos otros compañeros creadores de contenido. Bueno, entonces, hoy es 13.9, 13.9, ajá, hoy es 13.9 y son las 3.15, tal como se ve ahí en la pantalla del escritorio. Y bueno, como de costumbre, hoy estoy usando un wallpaper diferente, creado por mí, que dice Linux Verso Tic Tac. Básicamente, estos últimos días, que he estado tan ocupado, porque he estado haciendo muchas cosas de arreglos, de cosas como de albañilería en mi casa. Arreglando algunas paredes, arreglando algunas paredes, arreglando el frente, arreglando como las escaleras, cosas que no sé hacer mucho, pero ahí he hecho un buen trabajito. El techo, sobre todo. Bueno, y también he estado ocupado con otras cosas de salud, he estado ocupado trabajando, evidentemente, y bueno, me he entretenido haciendo estas figuritas, o figuritas, como estas que están viendo hoy en mi escritorio. En este caso, en este caso, corresponden a personajes muy conocidos y seguramente queridos por muchos de nosotros, aunque seamos viejitos o jóvenes. Y bueno, ahí está Naruto, como representando a Moxija, Goku representando a la todapoderosa Libre Ophi, el divertido Luffy, representando a VLC, y Samurai X, al poderoso, o astuto, o versátil, Jin, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver dónde nos quedamos. Ah, bueno, ya saben que toda esta parte de Linux Versus, todos estos canales, los tengo, o los tenemos, registrados aquí en mi sitio web, que se llama Proyecto Tic Tac, y en la sección Linux Versus, que como ya muchos saben, pueden acceder aquí en Linux Versus Web. Y bueno, siguiendo con la cuestión de las caricaturas, he estado haciendo otras también, como es como un universo, Marvel, pero con distros en vez de aplicaciones y personajes de superhéroes, ahí están. Este wallpaper, esto es como un wallpaper, pueden descargarlo, guardar como, y como es de fondo transparente, si no me equivoco, le dibujan un fondo, le ponen un fondo a su escritorio, y él va a tomar ese color de fondo, con esta imagen de wallpaper, transparente. Si quieren bajar las figuritas, aquí las pueden, le dan guardar como, y se les va a guardar la imagen. Y ahí están, no sé si les serán entretenidas o útiles, pueden guardar, descargarlas desde aquí una a una, o darle click aquí, donde dice descargar personajes del Linux Versus. Y hasta ahorita llevo como 18 imágenes creadas, así que pueden bajarla estando desde acá, ¿eh? Bueno, para nuestro capítulo de hoy, de la tercera temporada de esta serie, nos quedamos, quedamos, ya lo vamos a poner, aquí, el último que expusimos fue chat, se queda Linux y código LAPS, si nos vamos acá, fue el capítulo 41, y este vendría siendo el capítulo 42 con código Cristo, o el canal de código Cristo, el canal de código Tux, y el canal de conocimiento transformador, ¿no? Bueno, nada, entonces vamos directo de una vez a apoyar a estos compañeros, difundiendo sus canales, recuerden unirse a los que les gusten. Darle me gusta a algunos de esos vídeos, los que les gusten. Y bueno, no está de más, si alguno tiene esa capacidad, apoyarlos con donaciones, con suscripciones, porque todo el apoyo que como usuario podamos darle a los creadores de contenido, es valioso para esos creadores de contenido, en el sentido de que se sientan más motivados y más respaldados para crear contenido, entonces, ustedes mismos, o es decir, nosotros como usuarios, salir beneficiados. Bueno, nada, vamos aquí a el primer canal. El primero es Código Cristo, que es un canal que creo que es muy conocido, a pesar de no tener una comunidad muy grande, creo que su contenido se enfoca más arch, pero vamos a ver, como siempre hacemos, la Synopsis, ¿no? Un canal que ya tiene casi 3.500 seguidores, que es un canal bastante grandecito, tiene ya cierta cantidad de vídeos, casi ya llega a los 150. Bueno, ya tiene más de 500.000 visualizaciones, que no son muchas tampoco, pero tampoco son muy poquitas, no, para nada. Y bueno, es un canal que ya tiene bastantes años, ya va a cumplir prácticamente 9 años, y es del canal de Perú. Bueno, desde aquí, como siempre hacemos, saludo de mi parte, éxito y bendiciones, compañero del canal Código Cristo. Y bueno, nada, que siga creciendo, apoyando al inverso con más contenido. Vamos a ver aquí cuándo fue la última vez que hiciste vídeos, hace cuatro meses, de cómo usar DaVinci Resolve en Arch, en Sublime Text, seguramente en Arch, cómo instalar Archelinus con Windows, me imagino que en doble boteo, a doble boteo, y ahí está todo sobre Archelinus, o sea, todas las cosas que él crea con Archelinus, ¿no? El mismo emblema de su canal, ya uno lo puede deducir. Bueno, no ha hecho vídeos prácticamente ya con frecuencia, así que bueno, esperemos que estés bien, que estés muy ocupado, y esa sea la razón, por la cual no has podido crear contenido, que estés muy ocupado, desarrollándote profesionalmente, si es que eres un profesional TI, y si no, también en la área que hayas escogido trabajar. Tal vez eres, en vez de un profesional TI, un apasionado por Linux, pero de repente eres, no sé, diseñador gráfico, o, ¿cómo se llamaría esto? Emprendedor, o de repente eres comerciante, o de repente vendes ropa, o trabajas en una tienda, y así hay linuceros que hacen de todo, no solamente son, ¿cómo se llama esto? O profesionales TI, ¿no? Bueno, éxito, bendiciones, saludos, y únanse al canal del compañero, para que él note como que se repunte, y de repente se sienta motivado a crear contenido, apóyenlo con unos me gusta, y con todo lo que pueda. También tenemos ahora el canal de Código TUX, que si no me equivoco, estoy casi seguro, es un canal como auxiliar, o un canal complementario, mejor dicho, que utiliza el compañero de Distritux, para compartir una serie de vídeos dedicados, a la línea de coma. Por aquí podemos ver su synopsis, y ahí se ve un poco más ese objetivo del canal, como dice aquí, para convertirte en un experto en línea, y aprovechar al máximo las herramientas de línea de los comandos. Aquí está el sitio web del compañero de Distritux, y bueno, este canal, que es como complementario, auxiliar de la propia comunidad de Distritux, bueno, todavía tiene pocos suscriptores, pocos vídeos, pocas visualizaciones, es un canal bastante reciente, que apenas tiene meses, pero si eres un apasionado, por usar distros de neulinos, y quieres enfocarte a fondo, en el manejo de la terminal, estos son vídeos muy buenos, muy prácticos, muy idóneos, para que logres adquirir ese conocimiento puntual, de la terminal, del ambiente clip de Linux, y bueno, nada, aprovechas el contenido, únete, si ese es un punto importante, de tu objetivo a luchar Linux, dominar la terminal, únete a su canal, ve sus vídeos, este es un canal especializado, en eso, en el uso de la terminal, así que, bueno, sería genial, si lo usas, tiene el contenido bastante reciente, está siempre subiendo contenido, relacionado con eso, así que es uno de los pocos canales, de Linux, especializado en el manejo, de la Clio, o la terminal, y bueno, debes de conocerlo, unirte y apoyarte, y bueno, ya tiene poquitos suscriptores, poquitos vídeos, como ya es, y el último canal, que es conocimiento transformador, el canal de conocimiento transformador, bueno, un canal que ya tiene cierto tiempo, y ya está a punto de llegar a, como a ese hito, de los mil, de los mil suscriptores, saludos, tanto al compañero de Distrito, éxito y bendiciones también, como al compañero, que gestiona el canal, de conocimiento transformador, y bueno, ya casi pronto, como dije, llegan los mil suscriptores, ya pronto también llega, al hito de los cien, de los cien vídeos, seguramente, y bueno, esperemos que siga creciendo, en visualizaciones, para que se sienta más motivado, como ya decimos, siempre a crearnos, o a ofrecernos, contenido linuxero, de la mejor calidad posible, y bueno, este compañero es de España, el otro compañero anterior, de Distrito, es de Chile, y creo que el otro era de Perú, así que ha sido como, una review de canales, bastante variados, entre, todo lo que es, Hispanoamérica, si no me equivoco, como se dice así, o España, y Suramérica, y bueno, entre sus últimos vídeos, tiene, esto, que tiene que ver con, como, vintage, o DeFi, criptomonedas, toda esa parte ahí, un vídeo que tiene que ver con eso, compra de alimentos, no tiene nada que ver con esta parte de linux, ah, bueno, aquí sí, los últimos vídeos, son como que, hace un mes, ok, compartí un vídeo de, de linux, otro por aquí, de nueva, ISO, universal, universal, yo no sé si es el compañero que, hace universal, creo que sí, no estoy seguro, yo creo que, él es el compañero que hace, ese resping, bueno, no sé si tendrá página web, para ver, no, no tiene página web, ok, pero bueno, tiene un canal, la mayoría también tiene un canal, así que, pueden, agréguense sus canales, así como yo, por ejemplo, siempre, al final del vídeo digo, ah, un hace a mi canal, de telegram, que por cierto, bueno, creo que ya muchos saben, ahorita les hablo del canal, para no, termina aquí el cierre del compañero, de conocimiento transformador, bueno, ahí sí, tiene, contenido variado, no solamente es de linux, pero, seguramente tiene buenos contenidos, como pueden ir viendo aquí, como crea tu propia, hizo linux personalizada, así como seguramente, él hizo su universal OS, no estoy seguro, si está basado en MX, o está basado puro en Debian, bueno, Debian 12, totalmente listo, para usar universal OS, KD, ok, este es un canal interesante, porque el compañero, tiene un resping, así que, no solamente es de el contenido, sino ver su resping seguramente, bueno, esos fueron los canales, de hoy, espero que sea un video corto, y bueno, como siempre, hacemos un pequeño repaso, de mi propio canal, bueno, llevo 440, suscriptores, hace como 3 meses, cuando empecé con el canal, no llegaba ni a 300, creo, creo, no, tenía 198, más o menos, cuando empecé, bueno, ya he duplicado, como en unos 3 meses, los suscriptores, así que, muchas gracias, a ustedes, que están aquí, fielmente, no solamente, suscritos al blog, sino, suscritos al, canal de YouTube, y al canal de tele, ajá, bueno, con respecto al, al canal de, a la web, con respecto a la web, eeeh, acá, he decidido darle un poquito, un poquito, más de actividad al blog, porque en el blog, de mi propio sitio web, este, lo que yo no le hago, otros creadores de contenido, porque ya yo, también escribo, en otros sitios web, verdad, que son bastantes conocidos, un ejemplo de ello, es desde Linux, aquí, por ejemplo, el último post, que dicen desde Linux, eeeh, que herramienta, por cierto, se las recomiendo, una herramienta, de la web, eeeh, eeeh, y personas que trabajamos, eeeh, con computadoras, a la hora de, solucionar problemas técnicos, sobre todo, usando Linux, y bueno, no, no les voy a leer ahí, el reportaje, pero, les recomiendo el artículo, no, y, en el caso de, hubo un lado, aquí está, un, el último que hice, bueno, estos dos, canaima 8.0 beta, y tecnologías libres, y abiertas, les recomiendo, en el caso de Ubuntu, este artículo, sobre, si, 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 cuando uno, puede llegar a, a aseverar, como una respuesta, a este tipo de interrogantes, son válidos, si, si a alguien le parece, que en alguna tecnología, es inútil, es innecesaria, es válido, pero, única y exclusivamente, para esa persona, que lo afirma, y todos aquellos, que piensen igual, que esa persona, eso quiere decir, que no necesariamente, porque esa persona, y otro grupo, lo acepte, es decir, que acepte, que alguna tecnología, es inútil, innecesaria, eso lo hace, una afirmación, válida general, para el resto de la humanidad, porque el solo hecho, de afirmar eso, ya es un estúpido, y bueno, toda generalización, en extremis, es estúpida, esa es la verdad, es respetable, la opinión, cuando se toma, como una opinión, si se toma, como una afirmación, una respuesta, que no da, como el lugar, espacio, a, como dice, la misma filosofía, del software libre, para la libertad, entonces, si es, si es como una ley universal, no, porque tienes quien, para, para decir, esto es así, punto, y no se debate, es ley científica, universal, eterna, no, verdad, respetable, el que cree, que de repente, alguna tecnología, es inútil, innecesaria, pero siempre y cuando, despacio, a que acepte, que lo, que lo diferente, o sea, la opinión contraria, también es válida, ok, bueno, tienen que leer el artículo, creo que está, bastante bueno, y, pero les sirva, y, que otras cosas, hecho, tiene en mi propio blog, ah, bueno, por cierto, como ya les dije, estoy difundiendo contenido, de otros compañeros, hace poquito, hoy, por cierto, difundí, el vídeo, de máquinas Linuxera, que, estuve viendo el que hizo, sobre Canaima, también 8.0, y, bueno, eh, compartí el de Daping 23, que, siempre, nunca he usado Daping, pero, me encanta, esa distribución, así que, aprovecha ahí, estoy compartiendo el vídeo del compañero, porque la gente de mi comunidad, sepa que él publicó un vídeo de Daping, y lo, y lo visualice, y bueno, hoy casualidad también, estuve haciendo un artículo, para, de contenido variado, no solamente a veces hablo de, de cosas de Linux, en mi propio blog, sino, cosas de otras temáticas, que, de alguna forma, también estén como, dentro del ámbito tecnológico, los popiadores, o los wappers, son cosas que, que son artilugios, ya, son como cigarrillos electrónicos, y, como eso es tecnología, ahí hice un pequeño box, para, crear esa, ese ambiente, amplio, o multisápido, de lo que, se aborda en mi propio blog personal, es mío, y, el contenido, lo, lo pongo yo, a mi gusto, y en favor de toda la comunidad, y bueno, aquí están otros artículos, otros, otros vídeos, de otros compañeros, que he compartido, así que, bueno, ya el blog, empieza a tener, como un poquito de vida, eh, con contenido propio, original, y, como siempre, enfocado a difundir, el contenido, de otros creadores, de contenido, que, pienso yo, que a pesar de que yo no soy un creador de contenido famoso en YouTube, tengo cierto alcance, de otras maneras, y, bueno, yo apoyo, desinteresadamente, con el canal de YouTube, como les digo, que está, vamos a abrir acá, el canal de YouTube, el canal de Telegram, perdón, nos ha ido genial, la receptividad ha sido fabulosa, que se han unido, en estos últimos tres, dobles, cuando, más o menos, empecé, no llegaba, creo, que no llegaba a los 400, pero vamos a ponerle 400, y, ya en el canal, somos, 23, creo que estos tres, se unieron ahorita, por lo menos, dos suscriptores más, bueno, nada, entonces, el canal está bien, hemos crecido bastante, y, bueno, ustedes pueden ver aquí, que van llegando, automatizadamente, yo no, nunca publico nada, todo, todo el linux verso, de YouTube, los vídeos de YouTube, todo, las entradas, de los sitios web, que tienen que ver con podcast, o artículos, todo se viene para acá, son, más de 400 sitios, web, incluyendo como sitios web, individuales, canales de YouTube, todo lo que publiquen, esos 400, creadores de contenido, en español, y en inglés, se viene directo para acá, y se hace como una, enorme compilación, yo siempre le digo a la gente, pongo este ejemplo, por ejemplo, ah, mira, tú quieres saber manejar, o quieres aprender sobre samba, estás aquí en el canal, del linux verso, del proyecto tic tac, tú pones aquí, en el, aquí le alas a la lupita, de la samba, imagínate, con solo eso, ya tienes acceso, por lo menos, en lo que va de año, no, menos, bueno, pone tú lo que va de año, y aquí está, ¿quién ha escrito cosas sobre samba? no tienes que irte a Google, a un buscador, o a YouTube, a ver qué creador de contenido, ha creado contenido sobre samba, sino aquí, sac, llega, por cierto, que este lo hice yo, no, mentira, este no lo hice yo, uno que hice yo, ya te voy a mostrar, no, no, tampoco, por ahí deben estar los míos, que yo también hice uno, en un blog, de, cómo hacer un pequeño, servidor samba, pero un, dos, dos publicaciones, bueno, bueno, para que no sea del vídeo grande, que, que, no quiero que se pase, bueno, ahí está, usen, suscribanse al canal, suscríbanse al canal de Telegram, que es súper útil, suscríbanse al canal de YouTube, mi hoja, por supuesto, pero, más que todo, para que conozcan a otros creadores de contenido, que siempre estamos apoyando, difundiendo, y, un ansia al blog, para que, cuando cree contenido propio, y original, en mi propio blog, nunca está de más, como es contenido variado, tanto del linux versus, o como no, pues posiblemente, les, les guste, el contenido, ¿no? Bueno, nada, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, por ver el vídeo hasta el final, o no, también, los que hayan podido ver, una mitad, un fragmento, gracias a todos aquellos, que hayan dado me gusta, compartir, que se suscriban, que donen, y bueno, nada, hasta luego, compañeros, y nos estamos viendo, apasionados, por el linux versus, y, 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 y,